... Presentamos a las contendientes del clásico Subasta. Número uno, Raimeli, Luis Navarrete. Número dos, Ronda, Francisco Guerrero. Número tres, Luna Pretty, Rafael Centeno. Número cinco, Lajebska, José Ortega. Número seis, Rencorosa, Daniel Santiago. Número siete, Termodinámica, Vicente Flores. Número ocho, Rihanna, Alejandro Gómez. Número nueve, Brazuca, Gabriel Morales. Número diez, Gitana, Rubén Escalona. Y número once, Miss Miracle. Miguel Ángel Rodríguez es el clásico Subasta, a punto de partir. Arranca el clásico Subasta. Rencorosa buscando la primera posición. También se está moviendo Brazuca. Por fuera está Gitana. Van a cerrar el recorrido en el chute para encontrar la recta trasera. Pegada al riel está avanzando Luna Pretty. Seguida por Termodinámica. Por fuera se mantiene Gitana con la monta de Rubén Escalona. Veintitrés cuatro quintos en el primer cuarto. Pegada al riel Luna Pretty. Con Rafael Centeno defiende la primera posición. Tiene pegada a Brazuca con Gabriel Morales. Y por fuera está la roana Gitana en rojo y blanco. Con la monta de Rubén Escalona. Van a cerrar el recorrido en la curva. Se mantiene Luna Pretty con una ligera ventaja. Asoma primero sobre la recta final. Luna Pretty está defendiendo con todo la primera posición. Le viene recortando distancia. Viene acercándose Raymeli al parejo de Lajewska. Lajewska está cerrando con todo. Final de foto. Final de foto. Tras imponerse en final de Alarido. Para ganar el clásico Subasta. Ya se encuentra en el círculo de ganadores. Número cinco, Lajewska. Potranca a la sana de dos años. Criado en México por Granja San Isidro. Pertenece a la cuadra Irish. Entrena José de Jesús Sánchez. Montó José Ortega. Montó José de 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 José Gracias. Gracias. Felicidades a todo el equipo de la cuadra Irish por este triunfo de Lajewska en el Clásico Subasta. Gracias. 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 Gracias.